Hola muchachas, bienvenidas a un nuevo vlog, el día de hoy aquí ando ya en la calle, ahora tuve esta cita con mi hija en el doctor, así que ya que vamos de regreso, mi mamá me está acompañando ahorita aquí, vinimos a Walmart pero la tienen cerrada, creo que se estaba quemando, no sé qué estaba pasando pero está toda tapada y hay muchos bomberos, pero aquí afuera de Walmart tienen así como puestecitos de varias personas que venden diferentes cosas y mi mamá se bajó a estar mirando las colchas, déjenme mostrarles, allí se bajó, mi mamá tiene ahí ese señor que está vendiendo colchas, cobertores y mi mamá tiene ganas de un cobertor suavecito, calientito para este frío, entonces allí lo está mirando y allá es donde está la Walmart, miren, están muchos bomberos y este tienen todas las puertas tapadas con los carros de los bomberos, pero sí, ahorita aquí está mi mamá y ahorita a ver si se decide escoger una colcha, yo se las muestro y pues ahorita este, quiero pasar al, voy a pasar al Ross, a ver si encuentro un tapete, un plate mat que es para que los bebés este hagan tummy time, para que los bebés este hagan tummy time. Estas son una de las colchas que estuvo agarrando mi mamá, agarró dos de estas rojas, una para ella y una para mi hermana y agarró una para cada uno de mis hermanos y una para mí, ahorita se las enseño porque ya el señor nos hizo el favor de subirlas allá atrás en la cajuela, pero sí, ya este, el señor le hizo una muy grande venta aquí a mi mamá. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También para que esté en su pancita, también jugando. Y este ya es para cuando ya esté más grande. Se puede colocar así. Y ya cuando esté más grande que ya pueda caminar, se puede también quitar el pianito este para que juegue con él. Y pues está muy padre. Tiene para los números, los colores y todo eso. Y ahí tiene para prenderlo y apagarlo. Y pues así es como se mira, miren. Este me estuvo saliendo a $39.99 en Ross. Y pues esperemos en Dios que le guste mucho a mi bebé y que se divierta mientras que la ponga allí. También de la tienda Ross estuve comprando los biberones para mi bebé. Que son estos los que le estoy usando con ella. Y pues están muy económicos allí. Vienen los dos biberones de 9 onzas y dos chupones. Están a $12.99. Y también estuve comprando esta que es para... Es una mordedera para que... Ya que le están saliendo sus dientitos. Ahorita ya le empezaron a salir dos dientitos en la parte de abajo. Entonces este... Ella ya quiere... Le dan ansias y quiere empezar a morder cosas. Entonces le conseguí esta. Esta es la misma que mi hija, ya que tiene 9 años, usaba cuando ella estaba pequeña. Entonces por eso la compré otra vez. Y estaba en especial a $2.99. Y también estuve comprándole este teléfono. Que es de juguete. Y tiene muchos sonidos y los números y todo eso. Y este ya es de 6 meses para arriba. Pero pues ya este se lo puedo poner en su regalo de Navidad. Y pues ya para cuando se termine la Navidad. Le faltarían como dos semanas aproximadamente para cumplir los 6 meses. Entonces este le va a estar un regalo perfecto. Ya ahorita en su... En su bolsa navideña de su regalo. Ya tengo varias cositas que le he estado comprando. Entonces este es un regalo más que va a ir en esa bolsita. Y ahorita este pasamos aquí a la taquería Los Pioneros. Y pasamos a estar comprando tacos. Ahí está sentada mi mamá esperando por nuestra orden. Aquí dan los tacos muy sabrosos y pues vinimos a comprar. Mi hermano dijo que tenía ganas de unas quesadillas de aquí. Entonces pasamos a comprar para ahorita estar almorzando. Muchachas de aquí voy a recoger a mis niños. Ya no les pude mostrar. Ya no tuve tiempo de mostrarles lo que me estaba comiendo. Bueno la gordita. Cogí de la escuela. Allá está atrás con la bebé. Y ahorita aquí ya voy llegando también a la escuela de mi hijo. Miren ahí hay caballos. El día de hoy ha estado muy nublado. Está bien nublado afuera. Pero no ha llovido. Espero que primeramente Dios pueda pasar a la tienda. Como les digo al Dollar Tree. Y pueda llegar a mi casa antes de que empiece a llover. Que pues lo más probable es que sí llueva. Porque yo miro que está bien nublado. Ya aquí está mi niño conmigo. Ya no lo trajo la maestra. ¿Cómo te fue papi? ¿Bien? ¿Y a ti Jimena? Bien. Te compré una gordita. ¿No quieres una gordita? ¿Son tus tacos? En esa otra vez me quedó los pantalones. ¿También qué? También se me quedó estos pantalones. No. La otra vez que fuimos a... Que vino a la escuela se cayó y se le rompieron los pantalones de ahí. Y dice que esos pantalones también se le rompieron. Pero es el mismo pantalón. Nada más que no se dio cuenta en la mañana que se puso el mismo. Que ya estaba rompido. ¿No? ¿Entonces sí quieres la gordita? También me caí. ¿También te caíste hoy? Oh my goodness. ¿Por qué? No. ¿Por qué te caíste hoy? ¿Y te pucharon y te tumbaron? ¿Te pucharon y te tumbaron? Oh my goodness. ¿Te pucharon y te tumbaron? ¿Te pucharon y te tumbaron? ¿Le dijiste a la maestra? ¿No? También Nataniel me picó la ojo con la punta de la lápiz. Ay papi, ¿dónde? ¿Y qué te dijiste a la maestra? ¿Qué te dijo la maestra? Que no va a agarar dulce, pero sí cará el dulce. Ay, ay, ay. ¿Entonces te dieron el dulce porque te portaste bien? No, mira. Oh, eso es un reindier. ¿Quién? ¿Te pucharon, a la maestra? Al reinde. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También estuve escogiendo este paquete de bolsas de regalo que vienen dos, están pequeñitas y de este lado es un snowman, un mono de nieve. Y de este lado viene un Santa Claus. También estuve comprando estos para mi hijo que lo van a estar necesitando para la escuela. Que van a estar haciendo 12 días para Navidad y le pidieron uno que es para que se mire como un elfo, como un elf. Entonces le estuve comprando ese. Y luego a mi hija va a estar necesitando uno como de venadito. Así que le estuve comprando este de venadito. Y a mi hijo le compré este también de venadito. Que es como una, como una diadema que se va a estar poniendo. Y viene con los cuernitos de venadito. También van a estar necesitando un día, van a estar llevando este, campanitas. Entonces este es un brazalete para que se lo pongan y se les suene las campanitas. Y también para el mismo día de las campanitas estuve comprando este. Que viene, son dos collares y que vienen con sus campanitas. Y para el día de los, del reindeer, de los venados. Este les estuve comprando esta nariz para que se la pongan como Rodolfo el reno. Y estuvimos comprando este paquete de dulces. De bastoncitos de dulce. También estuve agarrando dos paquetitos de estos. Estos son collares. Y se les prenden las lucecitas a los dos. Estuve comprando uno para cada uno de mis hijos. Bueno, de los mayores. Porque pues la pequeñita ahorita todavía no puede usar eso. Y a mi hija le estuve comprando este. Que es una diadema con luces también que se prenden. También en la escuela les pidieron unos calcetines navideños. Entonces les estuve consiguiendo estos. Este para el niño. Y estos los estuve escogiendo mi hija. Que son de una camionetita con los árboles de navidad. También estuve comprando esta bolsa de navidad para regalo. Que está súper hermosa. Me gustó mucho. Y también esta otra que está aquí. Miren que hermosa se mira. Que dice feliz navidad. Y también estuve escogiendo esta otra. Que ya está más grande la bolsa. Y trae un carretoncito con un arbolito. Y con los regalos de navidad. Y pues está súper linda esta bolsa también. También estuve escogiendo este letrero que me encantó. Dice Farm Fresh Christmas Trees. Me gustó mucho para estarlo poniendo en mi casa. Mi hija también estuvo agarrando este libro. Que es de la Arca de Noé. Y está muy padre. Viene con sus calcomanías adentro. Y viene también con hojas para dibujar. Y pues está muy bonito para que ella pueda estar haciendo actividades y coloreando. También estuve comprando este corta uñas. Que está muy padre con el rosa. Vienen de muchos diferentes colores tienen allí. Entonces así tú ya lo puedes distinguir. Si tienes uno para cada quien de tu familia. Pues ya saben de qué color es el de ellos. También estuvimos agarrando allí este gel. Que es con el que peino a mis hijos en la mañana para ir a la escuela. También estuve comprando esta lima. Que está muy buena esta lima. Tiene un lado donde está más grueso que el otro. Y este te las deja muy muy bien las uñas. También encontré esta que es para... Es un maquillaje. Y lo encontré que es de Covergirl. Y pues voy a mirar a ver cómo funciona este. Si me gusta. Acá está la otra naricita. Que es para otro de mis hijos. Y estuve comprando también este. Que es para cortar la cutícula de alrededor de las uñas. Y pues eso fue todo lo que estuvimos comprando en la tienda del Dollar Tree muchachas. Espero que les haya gustado mucho este haul. Ahorita pasé y mi mamá andaba caminando. Entonces aquí dejé a mis niños ahí con mi mamá. Que se van a echar unas vueltas a caminar. Y pues ahorita me los voy a llevar ahí para la casa. Aquí ya le armé el juguetito este a mi niña. Aquí ya está haciendo tummy time. Pero como que no le gusta. Como que no le gusta. Es la primera vez y como que no le gusta estar ahí. Pero pues la doctora lo recomendó para que fortaleciera su espaldita. Entonces ahorita no me la voy a dejar un ratito ahí. Y ya la voy a quitar.